Esta semana aumentaron los precios de los combustibles. La gasolina super que se vendía en 29.53 córdobas el litro, ahora se oferta en 29.82. Mientras tanto, la gasolina regular pasó de 28.68 córdobas a 29.28 la presentación de un litro. Por su parte, el litro de diésel que antes se cotizaba en 24 córdobas con 16 centavos, ahora se vende en 24 córdobas con 72 centavos. El gas licuado de petróleo mantiene su precio en comparación a la semana anterior. Esta semana se mantuvo, viendo bien ahí, porque tienen ahí los precios, 1.179.25 el de 100. Ahí tiene 108 el de 10 libras y ahí tiene 2.56, 25 el de 25. Pablo López, TV Noticias.